Buenos días, tú que no eres el Evangelio. En el Evangelio de hoy el Señor explica, el que guarda mi palabra me ama y el que no guarda mi palabra no me ama y el que guarda mi palabra me ama a mí y ama al Padre y mi Padre lo amará y vendremos los dos y haremos morada en él. Fíjate qué importante, que si tú estás pendiente del Señor, te preocupas por vivir su voluntad, por leer la palabra que al final es la fe católica contenida en un texto y confías en el Señor, va a ser el Señor el que rija tu vida porque va a ser morada en ti y vas a ser reflejo de su presencia, de su voluntad, de su gracia, de sus bendiciones a través de ti, a gente que te rodea, a gente cercana y entonces conocerán al Señor, no porque les convenzas de palabra, sino porque ven en ti algún reflejo y a lo mejor todo lo que haces es reflejo de esa presencia del Señor en tu corazón. Así que fíjate qué importante es confiar, guardar la palabra, es decir, lo que ha dicho el Señor es verdad, yo me lo creo aunque a veces no lo entienda y sigo siguiéndole y confiando en él.